En la terapia, a mí me salió, Manuel, mi terapeuta en ese minuto me dijo tú viviste hasta los 18 años en una población que es estigmatizada, es algo que no lo cuentas habitualmente ¿Qué haces tú con esa historia? Esa historia a ti te separa de muchos de tus pares, no vivieron esa experiencia No digo que tú estés mejor preparado que otros que nacieron en otros sectores pero tú tienes una historia distinta, ¿qué haces tú en tu interior con eso? Y yo ahí hice un nexo con algo que a mí siempre me han gustado que son las historias de vida la historia de superación de la gente Y yo creo que por ahí me gusta recoger esas historias, me gusta escuchar la historia de superación para que la gente entienda que se puede, que la gente a veces está sumergida en el fango y dice de aquí no salgo, se puede salir, cuesta, nadie dijo que era fácil a veces hay que tener unas dosis de eso que le llaman suerte, cueva o como usted le quiera llamar abnegado, pero yo creo en esa historia, yo creo en la capacidad que tenemos de decir se acabó de aquí para arriba ¿Y qué le parece a usted cuando otra psiquiatra, por ejemplo, la doctora Cordero dice a ti se te subieron los humos a la cabeza, que dejaste ser modesto? Bueno, eso me da lata porque hacía terapia para evitar eso y que me lo digan Yo lo hablé con ella, yo lo hablé con ella y ella reconoció que se había equivocado, me ofreció disculpas y todo lo demás y es porque además es una cosa muy propia de este mundo donde a ti te evalúan por el auto en el que andas, por la casa donde te fuiste a vivir A mí me criticaba ella porque yo me había comprado una casa en Colina, en Chicureo Se supone entonces que para ser una persona modesta y todo lo demás tú tienes que seguir viviendo en tu mismo hogar ¿Por qué? Lo esencial no es dónde está instalado el ladrillo de tu casa Lo esencial no es si la puerta da a una avenida, una calle, un pasaje Lo esencial es lo que está por dentro ¿Qué importa cuántos anillos tenga el auto? O si no tiene ni uno, si tiene una ala o si tiene cualquier cosa Da exactamente lo mismo Esas son cosas accesorias, son gustos, si te lo quieres ver así Son lujitos si te los puedes dar, si es que tú estás tranquilo y tu conciencia tranquila Lo importante es cómo duermes en la noche Cómo llegas a tu cama, cómo generas afecto a la gente que está contigo Lo que haces con el dinero que recibes Si eres capaz de ayudar o si eres tan canalla y te dejas todo para ti Solo para ti y nada más que para ti Esas son las cosas realmente importantes y válidas El resto van y vienen Amén Amén Amén